Yo, yo, al verte sonreír, al verte sonreír, soy, soy, el niño que ayer fui, el niño que ayer fui. Sí, me he hablado por tus sueños, el miedo no vendrá, y así sabrás lo bello que es vivir. Ay, ay, mil lágrimas al mar, mil lágrimas al mar, no me verás llorar. No me verás llorar. Eh, 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 que es solo tu alegría, amás a mi dolor, y así, ya sé, lo bello que es vivir. Sí, me he hablado por tu alegría, amás a mi dolor, y así, ya sé, lo bello que es vivir. No dejes de jugar No pares de soñar No pares de soñar No dejes de jugar La noche la dispuesta Se da sin avistar Y así sabrás Lo de lo que es vivir Se da sin avistar Y así sabrás Lo de lo que es vivir Aplausos